¿Qué es la Feria Ricardo Palma? Más pequeña, mucho más pequeña que la Feria Internacional que es nuestra gran feria y esta vez hemos querido darle una nueva dimensión. Vamos a tener más del doble de área que las ferias anteriores Ricardo Palma y con un diseño hecho por el arquitecto Ortiz de Ceballos. Hemos tenido la suerte de contar con apoyo de muchos asociados y de algunas entidades como la Municipalidad de Miraflores, la Embajada de Chile, Caretas, El Comercio, Universidad de las Peruanas, que son nuestros auspiciadores, el Ministerio de Cultura, la Asociación Peruano-Japonesa, Taipei, La Casada de la Literatura. Datos generales de la feria. La feria tiene un área de 4.000 metros cuadrados. La fecha de duración es del 14 al 30 de noviembre. La ubicación es en el Parque Salazar, son 17 días de feria. Es entrada libre, como mencionó José, el parque no se cierra, sino permanece abierto. Contamos esta vez con 7 invitados internacionales, más de 150 actividades culturales y más de 95 expositores. Esta es una nueva versión de la feria, es más extensa que en años anteriores, ahora son 17 días. Y como ustedes acaban de informarse, además cuenta con un programa cultural muy interesante, atractivo, y creemos que va a ser una oportunidad para que el gran público miraflorino y de los distritos del sur, sobre todo, y qué sé yo, los distritos circundantes se acerquen al libro. Entonces la idea es acercar el libro al ciudadano. La feria tiene esa finalidad. No queremos dejar de recordar en ningún momento a Ricardo Palma, este gran tradicionista, este gran hombre de letras que dejó una obra tan importante y que nos da un camino. Bueno, el video sus últimos años de Miraflores, este es un homenaje a Ricardo Palma, y convocamos bajo su nombre y bajo el lema, tus libros a la vista, la 35ª versión de la feria de Ricardo Palma. Deseo que la feria tenga muchísimo éxito, que sean 17 días de gran actividad, de interacción con el público, miraflorino o no miraflorino, limeño o no limeño, peruanos o no peruanos, pero que venga mucha gente, que interactúen, que disfruten de una serie de espacios que se han preparado para esto, o de programas como por ejemplo el cine al aire libre, que es una práctica que ya tiene Miraflores y que hace que las personas puedan disfrutar de los espacios públicos. No hay nada más valioso que el poder disfrutar de los espacios públicos. Cuando los ciudadanos disfrutan de los espacios públicos, se apropian de los mismos, y al apropiarse de los mismos generan un espacio seguro, generan un círculo virtuoso, le dan un valor adicional al sitio, al lugar, al espacio. No hay nada más valioso que el poder disfrutar de los espacios públicos.